Calma, calma, un amor como el mío, calma, que llena tu vacío, tu momento, tu ansiedad. Calma, calma, un amor como el mío, calma, y sin llanto ni nada, muy tan lejano, sin piel más. Volveré alguna vez a querer y a no perder. La verdad está en mi corazón, ya lo ves, yo supe amar. Volveré alguna vez a querer y a no perder. Solo fui una aventura más y algún día llorarás. No podrás olvidar, jamás un amor como el mío, jamás. Desafiaste al destino y hay un precio que pagar. Volveré alguna vez a querer y a no perder. Solo fui una aventura más y algún día llorarás. Lalaralaralaralaralaralaralaralar.. Gracias.